Ahora voy a hacer un vals, que se lo tiene, quiero tomar un tremendo discurso a los amigos, con el permiso de todos los presentes, y de las damas presentes, debería ser para las damas. Bueno, van ustedes también en esta dedicatoria. Hoy hablo más que nunca, con más, estoy santo a ver. Pero sí se lo quiero dedicar a los amigos músicos, con padre Amaya, con el maestro Yugo, con el compadre Diego y a tantos amigos de los compadres de David. A todos los que les han sido queridos. ¿Qué es el escenario de la historia y de esa música? Ni hablemos de cuando toman. No, no, no canto, no lleven música. Es un bar de José Alfonso, perdón, José Alfonso, de la Fleura Alfonso, y de José Sabá, que se llama Provincia de San Luis. Es una joya, y bueno, hace un poquito, hace un par de años atrás, de San Juanino, Eduardo Troncoso, le puso una letra muy linda, que hoy en día ya está, lo cantan muy mucha gente, y yo como digo, a ver, no lo van a gastar. Así que, pero muy linda la letra, así que para ustedes, amigos, Provincia de Ciudades. Provincia de Ciudades. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.